Y las 11 de la mañana ya hoy es el Día de los Difuntos. Exactamente, mucha gente llegando a los Camposantos. En uno de ellos está Raúl Bogarín. Hola Raúl, bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Buenos días Marcelo, Amalia y a todos los televidentes. Un gran saludo. Aquí nos encontramos nosotros en J. Augusto Saldívar para conocer la historia de las personas que viven aquí dentro del cementerio. Porque ustedes se preguntarán, ¿quién se anima a vivir en un cementerio? Hay una familia que está dentro de este Camposanto aquí en la ciudad de J. Augusto Saldívar. En un instante vamos a entrar para hablar con la familia que vive aquí dentro del cementerio. Pero antes de eso vamos a conversar con las personas quienes vienen a visitar a sus seres queridos, vienen a compartir, incluso a repartir algunas golosinas. Don Bailaporte. ¿Y por ahí te? Muy bellugina, ¿verdad? Y J. Augusto Saldívar. ¿Pellugue visitarla? Sí señor. En Toledo Cañada. En Toledo Cañada. Cada año guá, ¿verdad? Cada año guá. Sí, eso tiene que hacer. ¿Guerú, golosina o mía? Golosina, así un poquito, así. Para repartir a los niños. Que muy jodido ahora. ¿Va ese antecedido, don? Tranquilino. Don Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, baja y nube. Sí señor. Yañemos aquí también, a ver con la doña, permiso. ¿Va ese o va, doña? ¿Va ese va, doña? ¿Va ese va y cuena? ¿Yajase? ¿Majan en da bebe yu, ven? Sí, tú vas a ese, sí. ¿Lodo vea, amigo, a pe? Sí, Lodo vea. ¿Era bebe yu, golosina? Sí, señor. ¿Cada año guá, vio? Cada año guá. ¿Y va, y anda y va, y ve la porte? Ah, bueno, un montón de años, o si me lleve. ¿Va ese promesa? No, tanto promesa, pero lo cumplimos con la gente. Ahí la, el mago que está acuera es ahí, ¿cuá? Y entonces, ¿verdad que está ahí, ese cuára? ¿Va un mita acuera, bebe? Mita acuera, brome. Exactamente. ¿Ahí, vio, jo? Sal, la tienda, güey, terey. ¿Va ese aprende mando a la bendecida, a bendestuare? Sí, como vivió en West Area V80. ¿Apenemos, apenemos, apenemos a la gente? Sí, hay más tevia, más tevia, la, o los cimitas, o cualquier cosa. ¿Apenas todo el año guá? Sí, todo el año guá, a mi hermano guáñare. ¿Vos vienes por un mes? Apenas ocho. ¿Entre ocho? Sí. ¿Apenas, apenas, 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 apenas. Sí, pero yo peité, apenas, pero yo ahí, día lunes. ¿Algo ayú desirto ahí? Ya, ya, ya. ¿Los vamos a pomir, a ver? ¿Los vamos a pomir a tu, una negra tuya ahí? ¿Apenas, apenas, apenas, apenas? Ya, cada año guá. ¿Vas, ahí es tardé? Domingo. ¿Apenas tu quien te bumpsabas, tere, todo, haÓ...? ¿O? Ponas tu거를, apenas, pumas, 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 pumas. más ni menos tocaron un plato otro poco igualito para la pela igualito preferido el primer alumno en la línea capa por avea y jugué a la línea hermano y hermana y sitúa el apn y la mayor de todo pero a mención de gusto ya como manera agua sea hoy apoye el mismo igual ya saludaba otro hermano más de cubano de la misma manera de la como No, no, no. 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 Raúl, una tradición que se mantiene en nuestro país y como ya lo marcabas vos, esta situación particular de una familia que vive dentro del cementerio, de eso seguro ya lo vamos a hablar dentro de un nuevo enlace. Gracias Raúl, muy amable.